Una mujer que yo vi en la noche de luna Era una mujer morena, ya me rojo la calma Desde entonces yo sentí una pasión que me abruma Era una mujer morena, dueña de mi corazón Ahí eres tú, linda morena Ahí eres tú, linda morena Lo dice la mula toda y lo dice de verdad Ella sí se va conmigo por ahí por la madrugada Ella sí se va conmigo por ahí por la madrugada Sabes que sufro morena y que me muero por ti Pero si tú no me quieres mañana me voy de aquí Lo dice la mula toda y lo dice de verdad Ella sí se va conmigo por ahí por la madrugada Ella sí se va conmigo por ahí por la madrugada Siento en el alma pura Cosas que me alegran hongamente el corazón Los seres que cantan con el alma José Pérez en compañía de Ramón José Pérez en compañía de Ramón Ahí celebrando su llegada a Macorís Se portaron nueve de cien con una razón Pero al llegar pito y troncoso Me se portaron como colega Pérez en compañía de Ramón Él y Ramón se portaron como colega Pérez en compañía de Ramón Por ti yo perdí la vida Por ti la gloria perdí Cómo es posible que viva Sin ella, sin gloria y sin ti Pero por ti, por ti mujer yo perdí la vida mi amor Por ti la gloria perdí Cómo es posible que viva Sin ella, sin gloria y sin ti ¿Y por qué te vas tan lejos de a ti? A un pueblo tan lejos como Macorís A un pueblo tan lejos como Macorís ¿Y por qué te vas y me dejas solo? ¿Y por qué te vas y me dejas solo? A un pueblo tan lejos como Macorís A un pueblo tan lejos como Macorís ¿Y por qué te vas tan lejos de a ti? A un pueblo tan lejos como Macorís A un pueblo tan lejos como Macorís Tenía muy batón y ahora queda el pichado Se pichamos en el caso A un pueblo tan lejos como Macorís 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 Gracias.